Bueno, ya tenemos a Julio César, ¿lo tenemos? Sí. Bienvenido, Julio César, buenos días. Buenos días, Domingo Páez, saludo a Patricia Arache también, a Ricardo Nieves y a Fafa Tabela, dice... Y Francis, que también está aquí. Francis también. Gracias. Saludos de parte del Sindicato de Enfermería Sinatrae. Bueno, primeramente felicitarlos, hoy día internacional de los enfermeros y enfermeras. Julio, justamente por ser este aniversario todavía en medio de una pandemia, nos gustaría que compartieras con nosotros la situación actual de las enfermeras y enfermeros, si tienen datos de cuántas personas, lamentablemente, la pandemia se llevó, y sobre todo las condiciones en nuestros hospitales y la atención a ellas y a ellos. Muy bien, muy bien. primeramente agradecerle a ustedes por permitirme comunicarme al país a través de su programa para un día como hoy que celebramos el Día Internacional de la Enfermería, donde hay enfermeras y enfermeros. y realmente esa pregunta se responde de la siguiente forma. La verdad es que la enfermería dominicana tenemos que felicitarla y debemos alabarla por lo que ha sido su trabajo, su sacrificio en medio de esta pandemia de la COVID-19 o el sardón que afecta al mundo y que encontró al sistema dominicano de salud dominicano en una vulnerabilidad total y el personal de la enfermería con escasez de equipo de protección personal, igualmente con situaciones relativas a el déficit de enfermeras que tenemos en los hospitales, y además también las condiciones laborales. Eso hizo, dentro de esas cosas, provocó que cientos de enfermeras fueran contagiadas del COVID-19, de las cuales tenemos constancia de 10 a 11 que en plena labor fallecieron por el contagio. Tenemos que decir que este 12 de mayo de la enfermería nos encuentra como uno de los países que registra el mayor déficit de enfermeras por habitante. De acuerdo a estudios que ha hecho la Oficina Panamericana de la Salud, nuestro país tiene apenas 3,2 enfermeras por cada 10,000 habitantes. En contraste con eso, la misma OPS en ese estudio del 2018 dice que hay 7.1 médicos por cada 10,000 habitantes. Oye, entonces, el déficit dominicano es terrible. 3 enfermeras por cada 10,000 pacientes. ¿Ustedes tienen alguna propuesta para mejorar esa condición? No, no, 3.2 por 10,000. Pero fíjate una cosa, Fafa. Cuando nosotros llevamos un estudio a la nómina del Servicio Nacional de Salud, que como ustedes saben, es la nómina que contiene al personal profesional técnico y trabajador de la salud de los hospitales. ¿Y qué ocurre? Que de 79,340 empleados que tienen en nómina, 21,344 son enfermeras. ¿Y sabe cuántos médicos hay? 22,169. O sea, la nómina de la institución que presta servicios de salud en los hospitales, señores, ¿quiénes más médicos que enfermeras? Es un hecho insólito, único en el mundo. Ahora, nosotros no, de ninguna manera podemos culpar al actual gobierno del presidente Abinader. Es una herencia que viene arrastrando el sistema de salud dominicano. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Realmente el gobierno debería aprobar políticas públicas para el desarrollo de los recursos humanos en enfermería? Julio César, justamente en ese ámbito me gustaría que te refirieras. Este año, el tema de la celebración del Día Internacional de la Enfermería es una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. ¿Qué se está haciendo para garantizar que ese segmento de la población que atiende y que trabaja en el ámbito sanitario pueda capacitarse con esta visión de futuro que demanda el momento? Sí, mira, eso es importante lo que plantea ese criterio. Nosotros pensamos, por eso, que desde el gobierno debe apoyarse, promoverse el desarrollo y la formación de recursos humanos en enfermería. Yo creo que en gran parte lo que se está discutiendo en estos momentos como en el marco nacional de cualificaciones es un instrumento importante. Igualmente, nosotros valoramos como altamente positivo lo que está haciendo el Instituto Nacional de Formación Profesional Infotec, que bajo la dirección en estos momentos del profesor Rafael Santos está apoyando lo que es la formación de personal auxiliar de enfermería que con la calidad con que la está formando garantiza que la población y los pacientes recibirán atenciones de calidad. igualmente, debe a partir del marco nacional de cualificaciones que las universidades a través del Ministerio de Educación Superior también puedan facilitar la formación. O sea, la formación de enfermedad en la crisis que tenemos hoy debería ser prácticamente gratuita o por lo menos a un costo que no sea tan oneroso porque todos sabemos en nuestro país que la mayoría de las y los jóvenes que se deciden estudiar en enfermería son personas de bajos recursos económicos no tienen forma de pagar muchas veces las universidades y por eso nosotros hemos apoyado tanto de Vecina Trae a Infotec porque no tiene que pagar inscripción no tiene que pagar mensualidades y no es gratis la formación en Infotec cuesta pero lo paga lo paga el Estado y el aporte que hacen los empleadores y los empleadores y los trabajadores Bueno, Julio César definitivamente por último de mi parte y para ver cómo se hace frente a este déficit de 10.000 enfermeras que de acuerdo al Sistema Nacional de Salud existe en República Dominicana Pero es un déficit que hay que tratar con urgencia Totalmente más médicos que enfermeras 10.000 10.000 hay un déficit de 10.000 enfermeras acorde con la población y ahí va el Santo Coninfo que puede acelerar el proceso de la formación ¿Qué van a hacer ustedes hoy para celebrar el Día Internacional de la Enfermería? Bien, gracias Patricia que me permite dar esta información miren, el día de hoy Sinatra está inaugurando lo que es el primer club y vacacional de enfermería aquí en Jacagua Santo Domingo Norte Vamos a inaugurarlo en un acto con la presencia de precisamente del profesor Rafael Santos quien viene a representar al presidente Luis Abinader y con otras autoridades que nos acompañarán en invitados especiales Este vacacional y este club consta de un edificio de 20 habitaciones consta con un salón de auditorio de uso múltiple y con un gaseo de recreación para nuestros afiliados con este club y vacacional pretendemos nosotros vamos a lograrlo ya lo logramos que por fin la enfermedad dominicana a pesar de toda su crisis los bajos salarios el maltrato que muchas veces recibe hasta de la familia de los pacientes y quiero decir de algunas autoridades que no nos toman en cuenta en algún momento por fin la enfermedad tendrá un lugar de esparcimiento donde podrá hacer sus vacaciones de manera que estamos muy contentos por la inauguración estamos pendientes de que el gobierno deberá en los próximos días anunciar formalmente un conjunto de reivindicaciones que hemos discutido con ellos y estamos esperanzados de que cambie la situación laboral de la enfermería dominicana excelente Julio César García Cruzeta secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la enfermería muchísimas gracias por compartir con este rumbo el rumbo de la mañana que también es el rumbo del país de la enfermería